El gobierno diseñó un ambicioso plan de reactivación que cuesta 100 billones de pesos, genera más de un millón de empleos y le dará prioridad a la infraestructura, la vivienda y la tecnología. Pero el reto más importante será recuperar la confianza del consumidor. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El pasado 20 de julio, en la instalación de las nuevas sesiones del Congreso de la República, Iván Duque anunció el programa Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia, con una inversión de 100 billones de pesos y con cuatro ejes centrales, empleo, crecimiento limpio, compromiso con los más pobres y fortalecimiento del campo. Un programa para salir al paso a las manifestaciones de la crisis, pero sin atacar de fondo todas sus causas. Cuando el país completa ya cuatro meses de medidas de emergencia para controlar los contagios en el país y apenas comienza el pico de la pandemia, el gobierno alista los últimos detalles de su plan de reactivación para sacar a la economía del estado de postración en que se encuentra. No es de extrañar su proceder, ya que están convencidos que venían haciendo las cosas bien y si así era, ¿por qué cambiar de ruta? De ahí que lo que pretende el programa en cuestión, retomando programas ya incluidos en el plan de desarrollo y en otras proyecciones del alto gobierno, es afrontar la crisis de desempleo padecida por más de 5 millones de connacionales buscando crear un millón de empleos, no desde una política estructural de garantías para el trabajo, sino mediante la construcción de más autopistas para la competitividad. El resto es lo que ya sabemos, seguir por la senda de la minería ahora supuestamente con soporte ambiental, transformar a los campesinos en empresarios y financiar la educación superior vía demanda, en vez de fortalecer las instituciones educativas. Es decir, más neoliberalismo, como si el mismo ahora ahogado no fuera parte de este problema. Como ya es aceptado por más sectores cada vez más amplios en todo el mundo, el origen del COVID-19 tiene que ver con la agricultura industrial, muchas veces con organismos genéticamente modificados, con la deforestación y con la cría masiva de animales hacinados y sometidos a tratamientos biológicos para su pronto engorde y crecimiento. Un hábitat y un habitar que facilita la reproducción de todo tipo de infecciones, como de diversas enfermedades, muchas de ellas, como ciertos tipos de cáncer del sistema respiratorio, digestivas, entre otras, derivadas de la contaminación que ahogan a estos territorios. Por no mencionar las enfermedades llamadas huérfanas, tal vez asociadas a las ondas desprendidas de los sistemas de comunicación hoy en furor. Es un modelo que siempre llama a la competencia y para ello, para ser competitivos, está buscando quebrar los derechos de quienes venden su fuerza de trabajo, renunciando a la soberanía nacional, rebajando impuestos hasta el límite para así atraer a los capitales. Reformas laborales cada vez más lesivas, reformas tributarias cada vez más generosas con los ricos, privatización de todo lo público. Eso es ser competitivos. Lo que nos enseña la crisis que hoy padecemos es que debemos dejar a un lado las bases sobre las que se soporta el programa Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia y enrutarnos por una nueva vía, que reivindique la complementariedad, la solidaridad y la hermandad con todos los pueblos del mundo, en vez de estar preocupados por hacerles la competencia. Nos enseña que debemos acoger una nueva vía para nuestro avance como sociedad, donde los campesinos, baluarte de un sistema alimentario soberano, puedan contar con tierra propia, asociados en sistemas que les permitan hacer mucho con poco, integrados a un sistema de mercadeo nacional que garantice la menor intermediación posible. Y así, evitar el encarecimiento de tales productos, así como la frescura de lo producido a la hora de llegar a nuestra mesa. Trabajo agrario donde la agricultura industrial no tenga espacio, pero al mismo tiempo, un programa nacional que valore el transporte con menos impacto ambiental, como el férreo, recuperando los ferrocarriles nacionales, como la flota mercante gran colombiana y dejando a un lado el privatizado modelo de transporte de carga que hoy desangra a los comerciantes y a los consumidores para el cual se proyectan las autopistas de cuarta y quinta generación. Un programa nacional donde el derecho a la educación pública en todos sus niveles deje de ser una quimera y, por tanto, queda a un lado la generación E, que al igual que ser pilo paga, lo que buscan es financiar la educación privada a través de un sistema de becas que llene las arcas de los negociantes del saber. Un programa que llama a gritos a un acuerdo nacional que recoja el sentir de las mayorías, abriéndole espacio a la democracia directa, radical, plebiscitaria, a través de la cual el diseño del país que necesitamos recaiga en todos y todas. Una democracia real para que cada una de las personas que habitan esta parte del mundo se sienta incluida y fundamental para la vida del país, dejando atrás esa democracia formal que solo llama al voto, a delegar y nada más. Precisamente es ese sistema económico, social y político llave tusto el que privilegia la entrega de los ahorros nacionales a través de apoyos de diverso tipo, así como de créditos a bajo costo al sistema financiero. Un sistema que funciona al revés, pero siempre sobre los hombros de todas y todos, para el cual el capital es primero que el trabajo y quienes lo realizan enriqueciendo cada vez más a quienes más.